Música Ochocientos días pasaron pa' cambiar mi vida De abajo pa' arriba solo la mire pasar De la tierra allá por Michoacán Sangre de mis padres, lo más importante primero la familia 714, mi Santa Ana Calles de Califas, alias en la cima y nadie lo puede sombrar Llegan las vacas mínimo son doscientos Trillón de quera, no he vertido el merceón Saludos pais que por mí también brincó No es por asarme pero soy la conexión Y traigo la clave A-L-I Santana, California Música 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 Una estrella gigante cese Es la de México al peso me da brillo Represento estoy al cien Chabalos del año 92 Pa' que no me cuenten tan bien Se moverme traigo huevos de toro 714, mi Santa Ana Calles de Califas, alias en la cima y nadie lo puede sombrar Música Llegan las vacas mínimo son doscientos Trillón de quera, nuevecito el merceón Voy pa' delante, pa' atrás, mi alma es menzón Pa' conectarte en caliente a un llamado Música 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 Música